La comisión de San Tomás de 2018, aquí en la partida de Camp Negret, pues un año más, dentro de nuestras posibilidades, pues procuraremos hacer una buena fiesta y que todo el mundo quede contento, porque lo más importante es que la gente del barrio, que confíe con nosotros, pues que se disfruten todas estas fiestas y que esperemos quedar bien con todos ellos. Y esperemos que, queremos invitar a toda la gente que quiera venir a estar aquí con nosotros, que aquí están las puertas abiertas para todo el mundo. Y visca San Tomás. ¿Qué es lo que estamos celebrando aquí en estos días previos a la fiesta? Pues ahora estamos celebrando lo que es la novena de San Tomás, que son nueve días antes de la fiesta. Y cada día se dedica a la misa, bueno, lo que es la novena, a unos difuntos, a gente que ha fallecido durante este año. ¡Bien, Valen! ¡Hablas! Pues somos un grupo de unos 45 mayorales y entre todos, bueno, no es una comisión muy grande y esta fiesta tampoco es muy grande, entonces, pues básicamente lo que hemos hecho ha sido vender lotería. La gente colabora de esa manera y también luego en los trípticos que se hacen, que se anuncian los actos, pues se pone la publicidad de los comerciantes de Altea o alrededores. Cada día que se celebra la novena, empezamos el miércoles y cada día, pues para refrescar a todos los que vienen, a los asistentes, pues unos días hay horchata con fartons, otros días mistela con coca, los productos típicos de por aquí de la comarca. Estáis, que sepáis que empiezan en breve las fiestas, fiestas, aunque ya, como digo, se están celebrando la novena y que estáis todos invitados a la coca, al arroz en fresos y a todos. El tren siempre nos acompaña en esta fiesta, nos da alegría. Así que todos, todos invitados, aquí os esperamos. ¡Viva Santomás! ¡Viva Santomás! Ahora todos los que llevamos camiseta, color morado, somos mayorales y hacemos la fiesta. Durante el año vendemos lotería y pagamos dinero y hacemos fiesta. Y todos, toda esta, todos, somos matrimonios con hijos. Y hoy cena, un grupo hace la cena. Ven. Mira, todos hijos, madres, padres, todo el trabajo. Funciona para hacer fiesta, comer, beber, celebrarlo con todo el mundo. Es otro amigo. Mira aquí, que paga vergüenza a mí, salve. Otro compañero, sí. Hola, buenas noches. Para celebrar la fiesta. Eh, invitados, invitamos, sí. Eh, invitados. ¿Vienes? Para hacer la, la, la fiesta. Eh, todo fabricado, todo fabricación nosotros. Carpintería, electricidad, mesas, todo colegio, de colegio, sillas, neveras, todo regalado. Ven aquí. que está haciendo hoy hoy un equipo haciendo comida otro equipo haciendo presentación de mesas otro equipo misa iglesia otro equipo recorriendo invitación a te enseño el cuarto de baño ven ven hay cuatro de baño es contratado también cuarto aseo principal miramos este señor este señor es en juegos artificiales él sí 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 botiquín botiquín lleno todo todo claro comida comida principal comida claro coño enseña la principal comida sí en bebida bebida principal bebida claro no voy a me gusta la cerveza somos cerveza esto es bebida 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 cerveza comida y esta es la decoración para la entrada de la murta que es cuando vamos a la carroza y tiramos caramelos y eso tiramos caramel damos caramelos damos a todo a todo el barrio y nos trabajamos todo lo hacemos nosotros fabricamos para presentación en los gorros presentación música toda la era hacemos decoramos pero es que luces luces electricidad nosotros también los colores bombilla bandera y esto ven vamos a enseñarlo en más eso a verlo a verlo esto mira no hay ninguna en la vida que comparte por eso cuando llegábamos a los paris eras la envidia de todas las chales o que tú estás buena tanto más es y esta mira eh mira dale la vuelta mami tú me gustas mucho como tú no hay nadie más mami tú me gustas mucho no te lo voy a negar mami me gustas mucho no como tú no hay nadie más no hay nadie más no hay nadie más Por eso a ti te tienen de más Oh, 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 es que tú estás buena Yeah, eh, eh, mi linda morena Tú no me haces falta Como tú no hay nadie más, no hay nadie más Mami, tú me gustas un troll No te lo voy a negar Mami, me gustas un troll Como tú no hay nadie más Mami, tú me gustas un troll No te lo voy a negar Mami, me gustas mucho No, como tú no hay nadie más, no hay nadie más Como tú no hay nadie más, no hay nadie más Como tú no hay nadie más, no hay nadie más Como tú no hay nadie más, no hay nadie más Como tú no hay nadie más, no hay nadie más Oh, oh, oh Hey, hey, hey Hey, hey, hey Oh, oh, yeah, hey, hey Oh, oh, oh Me quedo tan buena Me linda morena Me quedo tan buena Me linda morena